Tudum, turum, turum Dame la mano y escápate de tus porqués Juntos, huyamos, conmigo ven en ese tren Como en un film veamos pasar el año que queda atrás Viviremos con lo que vendrá y lo haremos solos Ahora todo habla de los dos Pon la pie ante la realidad Caminamos juntos Piensa que esto es lo que hay, hay, hay Tudum, turum, turum, turum Duerme algo que el alba ya llegará Hazme un regalo Sonríeme Qué guapa estás Despierta que nos vamos Que el mundo a contramano se va Viviremos con lo que vendrá Y lo haremos solos Ahora todo habla de los dos Pon la vía de la realidad Terminamos juntos Piensa que esto es lo que hay Lo que quieras tú tendrás Por dos días creerás Verás Verás Que nada pensarás Viviremos con lo que vendrá Y lo haremos solos Y lo haremos solos Ahora todo habla de los dos Por la vía de la realidad Caminamos juntos Piensa que esto es lo que hay, hay, hay Du, 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 du Gracias.